¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y para variar vamos a estar en un evento Concretamente en los juegos del hambre, sí, tengo mucha hambre Eh, Demian, ¿tú tienes hambre? Tengo muchísima hambre Pues vete a tomar por culo What the fuck, ¿qué coño hago aquí? Eh, mate de tres portas negritas Vale, pues de mientras aprovecho para decir, vale, que esto va a ser un juegos del hambre Un PvP en el servidor de... Vete a tomar por culo En el servidor de PvP, ¿vale? En el servidor de Survival Lab, ¿vale? Y como veis estamos ya aquí en el... PvP ¿Me ves? Estoy en creativo, tío, ¿qué cajones? ¿Tú? ¿Me ves? ¿Estás en creativo, Demian? Estoy en el ante tuyo ¿Pero estás en creativo o no? Ah, no, no estás No, estoy en el espectador What the fuck, tío, estoy en creativo Me salgo en el espada de diamante Y antes de empezar con el vídeo, gente, me gustaría deciros tres cositas, ¿vale? Uno, tendréis una tarjeta de regalo a lo largo del vídeo, ¿vale? Que tendrá un valor monetario random, ¿vale? Para que os podáis comprar un rango, el que sea, bueno, el que queráis O el que podáis O que si os queréis comprar unas elitras o el pase de batalla O lo que cojones sea, ¿vale? Te lo podéis comprar Aprovecho también para deciros, ¿sabes qué? ¿sabes qué? El código de descuento ¡Pum! La reggaetona, ¿vale? Aquí os pongo un tutorial rápido, ¿vale? De cómo se canjea y de cómo te hace descuento, ¿vale? Básicamente Y a lo largo también del vídeo vais a encontrar una palabra oculta Que si la comentas vas a tener un regalito en el servidor Así que aprovecha el código de descuento Consigue la tarjeta de regalo Y encima comenta la palabra oculta y ya eres el puto amo Vale, Demian, ¿a ti te han entrado o no te han entrado? A mí no me han puesto ¿No te han puesto? ¡Oh, no! Bueno, todavía quedan muchos lados, ¿vale? ¿Y yo, tío? ¿Qué coño? ¿Qué es por qué coño estoy increativo, tío? ¡Me estoy increativo, tío! ¡Qué cojones! ¡Me tengo una barrier! ¿Tú troleamos? Pues nada, tío Me quedo con la barrier, tío ¡Me la meten por el culo! Demian, a lo mejor a ti ahora te meten ¿Qué hacía yo increativo, tío? Tendría que haberme aprovechado y tendría que haberme sacado todo, tío Eh, si me saco comida y los juegos del hambre ¿He ganado uno? ¡Qué gilipollas! Vale, pues empezamos en nada, ¿vale? Ya estamos aquí todos los jugadores Y se están probando a ver si todos estamos en supervivencia y todo, ¿no? No sé yo Creo que voy a ir hacia adelante Y luego me voy a largar ahí hacia atrás a tomar por culo, ¿vale? No veo ningún cofre ¿Te imaginas que me jodo yo mismo la partida? Empiezo los juegos del hambre en tres En dos Vale, yo literalmente no estoy Vale, me da igual, tío Vale, te quío, te quío Vale, 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 vale Sigue, 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 sigue Aquí hay un cofre, aquí hay un cofre Mierda, vaya mierda de cofre Hay un cofre encima de un árbol ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, en el árbol más alto hay un cofre Bueno, que le den por culo Ven, 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 ven ¡Te has saltado un cofre! Te has saltado un cofre, te has saltado un cofre, es con tío Aquí Vuelve para atrás Con palta, por favor, con palta Vuelve para atrás Vuelve para atrás ¡Cállate, cállate! Me están tirando flechas Ahí, ahí, sigue recto Vale, vale, vale Eres gilipollas Vale, eh... Tira para atrás Buah, a ese lo reviento Espérate, espérate, espérate Lo reviento de primera Allí abajo tienes un cofre ¡Cállate, cállate! ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Pula reggaetona! Espérate, espérate, espérate Me voy a poner bien el inventario Vale, vale, vale Ahí estoy viendo a dos Vale, vale, vale Voy a por ellos, ¿eh? Vale, vale, vale Se están pegando, se están pegando No hay nada en el cofre Me cago en la puta ¿Por qué tengo una paleta? No tiene sentido Por favor, con palta No voy a con paltil Estoy como que demasiado en medio, ¿no? De todo el mundo Eh, ahí hay alguien Voy a por ese Voy a por ese Tío, vas chetadísimo ya, ¿no? Mátalo, mátalo rápido Nada, te mata, te mata No, te lo cargas tú a él Easy En el cofre no hay nada Eh... Cuidado detrás Nada Eh... ¡Tío, puta mierda! No me lo puedo creer Tendré que haber huido Hostia, tío Para la próxima voy a jugar sin shaders, ¿eh? ¡Ay! Qué asco da jugar con shaders, tío Han llevado los cofres del centro Oye, oye A cuanta peña me he cargado, tío A dos Me he cargado a dos, ¿no? Y casi a tres Ahí se la he dejado tocado, ¿no? Sí Hostia, tío Qué putada, tío Me cago en la hostia He empezado bien, ¿eh? Amito He empezado bien Mira, mira Mira, 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 tío Qué cabrón Lleva mi... Mi casco Lleva mi... Mi peto ¡Aaah! Y cómo no Acaba de ganar El... El que me ha reventado la cabeza ¿Cómo? Déjate llevar Joder, señor White Y si la siguiente Necesito ponerme, señor White Y aquí estamos en el segundo vídeo Pues después de lloriquear un poco Y rezarle a la Virgen de Guadalupe Estamos en la siguiente ronda Yo y mi hermano Pero Demian No se puede hacer team Así que te vas a joder ¿Vale? Ya, bueno Yo puedo solo ¿Por qué no te quites la skin, tío? De cura, tío ¿De qué vas? Oye, me mola Que te den ¡Cabrón! Ey, en tres En dos En uno Corre, corre, corre ¡Yey! Me han robado la puta caña ¡Hijos de puta! ¿Te imaginas, tío? Que me pongo así Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué pasa? Me han matado ya ¡Me han matado ya! No me jodas Me tumbo, tío Me tumbo a dormir ¿Se puede matar ya? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! 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 ¡Bua, estoy enfadado, eh! Ahora sí que estoy enfadado Pues después de mucha meditación Me he relajado de esa última Vergüenza, ¿vale? Lo amito, lo amito Me he enfadado mucho No lo habéis visto Pero me he enfadado mucho Porque me he muerto de una forma muy humillante ¿Tú, Demian, cómo estás? ¡Cabreado! ¿Por qué? He muerto, literalmente, el primero Y el segundo, tío De tres hostias, no sé con qué coño me han dado Pero me han matado de tres hostias Hostia, tío Ahora va a haber que tener cuidado porque estoy aquí con mi hermano, ¿vale? Y estoy aquí yo solo Y me cago en la hostia, tío Esto me da mala espina Pero voy a ganar, esta prometo que lo gano Y si no, pues caigo en depresión Así de fácil Demian, Demian, Demian Levántate de la camanda que seguro que estás tumbado No, no, estoy sentado En tres, dos, uno, ya ¿Vale? ¿Eh? Vale, tío ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Vale, tío ¿Qué? Estoy jodido, ¿eh? I'm fucked Vete, vete, Demian, porque empiezan a pegar ¿Me están haciendo focus, tío? Me están haciendo focus, tío Me están haciendo focus, tío Me están haciendo focus, loco ¿Qué coño es esto? ¡Oh, salgo a la mierda! ¡Que te jodan! Hostia, hostia Vale, estoy rayado, estoy asustado Vale, vale, tengo... Esta, esta sí que hay que ganarla, ¿eh? Uno de los dos ¡Buah, se están pegando atrás! Vale, he muerto ¿Ya? ¡Qué asco de juego! ¿Ya? Literalmente, ¡qué asco de juego! No, no me gusta este juego ¿No te gusta el modo juego? No me gusta el Minecraft Me lo voy a borrar ¿Dónde estás? Vale, 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 vale Estoy haciendo shift Soy un pringado, tío Vale, Demian, está aquí Está aquí Es que no sé dónde estás En el árbol, en una esquina Como una rata escondida, ¿no? En el árbol, en una esquina Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy Me voy, me voy Vale, 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 vale Voy bien, ¿eh? Voy bien Hostia puta, una barrera ¡Holy shit! Vale, a ese me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Vale, 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 vale ¿Quién os da la vuelta? No te des la vuelta, no te des la vuelta Toma, toma, toma ¡Bú! La reggaetona Vale, me he cargado uno, Demian Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vale Yo no sé dónde estás ¿Quién coño está tirando? ¿Quién es? Ah, yo te veo ¿Están tirando petardos, tío? Sí What the fuck, tío ¿Quién está tirando petardos, tío? Vale Nada, se la han llevado todo Vale, vale, vale Vale, estoy con los huevos, tío La garganta, eh Ahora mismo Tengo un malto meaudo Vale, ¿esto lo habrán pillado? ¡Lo han tapado! ¡Lo han roto! Como yo, el hueso A tomar por culo ¿Qué es esto? Vale Demian, Demian, Demian Estoy asustado Ayúdame Ahí estoy viendo a una persona Madre mía Gua, 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 gua Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vigila ¡Uy, mi madre! Ahí hay una persona Vale, vigila si hay alguien, eh Vale Me lo llevo ¿Viene alguien o no? No Sí ¿Quién? Ah, 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 ah ¿Pero qué haces? Uy, 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 uy No puedo encontrar No puedo encontrar ¿Cómo que no? ¿Seguro? ¡Hostia! ¡Fu, tierra y oro! ¡No! ¡No! Vale, estás muertísimo Te ha liado Te ha liado ¡Ah! ¡Joder, tío! Has durado Hostia, tío He durado algo, tío, al menos He durado algo Me ha matado, tío Me ha venido la persona más chetada, tío ¡Joder, tío! No podía hacer nada Míralo, es que míralo, tío Bueno, a ver Le podría haber hecho un poco Un poco de PvP, tío Pero Pero nada No se ha podido hacer, tío ¡Qué putada, tío! Me cago en la hostia, tío ¡Joder! Lourdes a tomar por culo Hostia, tío Este juego Te deja de los nervios, eh, tío ¡Eh! Lo ha mirado, tío Y no ha ido por él Yo es que ya no entiendo nada De este puto juego ¡Ah, no! Ahora, ahora, ahora ¡Mira, mira, 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 mira! A ver en cuanto tarde encargarse Esto en verdad Más suerte que en otra cosa, eh, tío Pero, tío, ¿por qué no vas a por ese? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué ha sido eso? Se ha metido... ¡Ulo! Vaya flechazo se ha llevado Vale, vale Cañazo ¡Uh, tiene caña! El otro no Vale, vale, vale Puede ganar el otro, eh ¿Y este? Pero, what the fuck, tío ¿Qué? Mira, mira, mira Otro más a tomar por culo Ya verás ¡Ulo, oro, 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 oro! Mira, mira, mira Mis telas de araña A tomar por culo Ahora va el otro de rapiña, ¿no? Míralo, el otro Va súper chetado, loco Va súper chetado, tío ¿Y sabes también, Demian? ¿Sabes también Que está chetada? ¿Qué? ¡Esta tarjeta de regalo! ¡Bum, la reggaetona! Aquí la tenéis, ¿vale? Para todos vosotros Aprovechadla ahora mismo Pues vaya, ha ganado al final este señor, tío El que menos cosas llevaba, tío Y el que más ha ganado Yo flipo, tío Yo muerto primero las dos rondas Yo, a ver, yo al menos me he cargado a alguien, ¿sabes? Pero, hostia, tío Joder Me ha venido la otra persona Y he dicho yo Ya estoy jodido Y así ha sido Joder ¡Señor White! ¡Me han jodido, joder! Míralo, míralo Qué feliz que está el cabrón Míralo Aquí dando volteretas Joder, tío, joder Y aprovecho las volteretas Para decir la palabra oculta Demian, dila Eh... Espérate, espérate ¿Cuál era? Eh, eh, con Paltan ¡Con Paltan, con Paltan! Con Paltan este vídeo, ¿vale, gente? No, la palabra oculta es con Paltan Está escrita por aquí, gente Y, 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 bueno Vamos ahora a proceder Con las entrevistas, ¿vale? Antes de las entrevistas Antes de las entrevistas Vamos a ver que va a ganar Venezuela Hostia Hostia No, va a perder Venezuela, tío ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver, a ver Oye, oye, oye Eh, 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 eh Combo, combo Ya está ¿Quién ha ganado? ¿Ha ganado? Míralo, míralo, míralo Cómo va el tío Míralo ¿Qué cojones, tío? Pues bueno Una entrevista al señor de calma Ey, 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 ey ¿Dónde vas? Tú no te vas a escapar ¿Qué opinas de este evento? ¿Y qué opinas? Sobre todo De cómo has muerto Que parece ser que... O la verdad es que... Cállate ya O la verdad es que he muerto De una manera bastante lamentable En las dos rondas He muerto Por tres Golpes ¿Y qué opinas de señor Cutiflam? ¿Crees que lo ha hecho bien? ¿O es un puto banco? ¿O lo podría hacer Mejor? ¡Señor Cutiflam! ¡Señor Cutiflam! ¡Por favor, que tenemos que mover el tripo! ¡No te muevas! ¡Más! ¡Vale! Señor Cutiflam, es y siempre va a ser un banco Eso nunca va a cambiar Ey, 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 ey Pero bueno... ¿Quieres un premio? ¿Al menos de compensación? A ver Vente a Surviva Demian Toma Demian Esto es lo que has ganado Míralo bien con la mano Mierda Toma Si que lo podría haber hecho mejor No he entrenado antes de este vídeo ¿Vale? He hecho un par de PVPs Pero no he hecho prácticamente nada Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordad apuntar la palabra oculta Que he dicho hace literalmente No sé cuántos pocos minutos Pero bueno Espero que os haya gustado también la entrevista Que le ha hecho a mi hermano Porque sí, ha quedado muy guapa la entrevista ¿Vale? De película Y recordad que si dejáis ahora mismo un like Ayuda muchísimo Si os suscribís todavía ayuda más Y nos vemos ahora sí En el próximo vídeo Mirad los anteriores vídeos Porque son la hostia Adiós, gente Adiós Entonces, ¿qué pidas tú de señor GutiFlau? ¡Poder, qué pesado! ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Ey! Ha terminado ya el vídeo No, ¿quieres que termine? Sí Pero no ha sido antes que una entrevista Señor ¡Eh! ¡Te karma! ¡Te karma, por favor! ¡Eh! ¡Una entrevista más! ¡Solo, solo, solo! ¡No, por favor! ¡No quiero, no quiero, no quiero! ¡Solo, solo, solo! 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 ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo!